We is for little girls Soy un cacahuate ¡Callándote! Bueno, chao ¡Shut up! Soy el primo cudeiro por parte de nieto del chino cudeiro ¡Chau! ¡Pinche raro! ¡Te mudas ahora mismo con tus tíos de Belén! Sex and drugs and house ¡Oh, you touch my chalala! Hola, salvaje ¿Qué quieres, cabrón? ¡Que soy trolazo, mierda! ¿Me averiguaste eso? ¡Andate a la mierda, Iván! ¡Visame! ¿Y qué hora es? ¿Qué concha te importa? ¡Ataqué de p***o! ¡Qué carajo, me mirá! ¡Negro de mierda! ¡No me rompas los huevos! ¡Estamos sin la vez! ¡Estamos sin la vez! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Toma! ¡Cállate, judío! ¡Chiga, tuve! Let's do the Mario together ¿Puedo llevar un amigo? ¡Andate a la mierda, Iván! ¡Cuidado! Me dijiste que me iba hasta partir al medio, negro You're kidding, ¿verdad? ¡Y esto va, va, va! ¿Puedo llevar un amigo? ¡Y cagar pa' dentro! ¡No fue! ¡Esa era un travesti! ¡Malicía! ¡Ya puedo dormir! ¡Vampiro maricón! ¡Igual que tu cabrón, padre! ¡Oye, te oí, brujita! ¿Qué importa si al niño sale gay? ¡Hajaja! ¡Ahhh! ¡Que la puta puta!